Bien, bien, perfecto. Bienvenido, Chela, Chelo. Chela, una mujer. Michelle Kaufman de Miami Herald. Bienvenido a Miami. Quería saber cuáles son, ya pudiste jugar un partido ya, cuáles son tus primeras impresiones del equipo, de la liga, del primer partido. Y segundo, conocer a Leo. Yo no sé si tú lo conociste antes. ¿Cómo fue eso? Gracias. Bueno, hola. Buenos días. La verdad que me gustó muchísimo la cancha. Estaba muy contento de poder debutar. Estaba un poco ansioso. La verdad que es una liga muy linda, muy competitiva. La verdad que me sentí muy cómodo. Y bueno, la verdad que con Leo ya lo conocía. He sido sparring de la selección mayor. He compartido con él. Pero hoy en día en un equipo con él es algo maravilloso para mí y para mi carrera. Chelo por acá. Manu Bravo de Cracks. Bienvenido, primero que nada. Te quería preguntar cómo quedaron las cosas con Boca, porque se habló mucho de que hubo ahí cierta tensión en torno a tu salida. Cómo quedaron, si quedaron ellos contentos. Tú también, tu entorno, sobre todo tu papá, que por ahí se vio que estaba un poco no tan contento como se estaban llevando las cosas. Cómo quedó ese tema. Muchas gracias. Hola Manu, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Todo muy bien. Bueno, gracias a mi representante, Adrián Rouco, que fue el que manejó todo. Hizo las cosas muy bien. Estoy muy contento. Estoy muy feliz de que él sea mi representante. Y estoy muy feliz de estar acá, que él lo manejó todo muy bien. Y bueno, muy contento y feliz de estar en este club. Aquí, Chelo, bienvenido. Quisiera preguntarte un poquito sobre el proceso. Cómo fue para ti asimilar tener esta oportunidad de venir a Estados Unidos, que es un mercado cada vez más conocido, pero puede tener cierta incertidumbre. Cómo lo procesaste dentro de tu grupo. Muchas gracias. Muy bien. La verdad que muy contento. Cuando mi representante me comunica que Inter Miami quería contar conmigo, le dije que sí, que organice todo él, que maneje todo él con tranquilidad. Y la verdad que estar en un club como Inter Miami, un club muy ambicioso, la verdad que me pone muy contento de que ellos se fijen en mí. Y la verdad que estoy para cumplir muchísimas cosas, para ganar muchísimas cosas. Y esperemos que todo se pueda cumplir. Bienvenido, Marcelo Andréa Llanes de Deportes Total. Yo te quería preguntar, fuiste compañero de Nicolás Figal, que también tiene pasado en este club. Si tuviste alguna conversación con él antes de venir, si te dio algún consejo. Y segundo, cómo han sido tus conversaciones con el Tata, porque no sé si has visto los partidos pasados, se ha estado rotando entre una línea de 5, una línea de 3, una línea de 4, y con tu llegada suponemos que volverán a esa línea de 4 que tan efectiva sigo. Gracias. Bueno, la verdad que con Nico Figal hemos hablado, tuvimos una linda conversación, me dijo que el club era maravilloso, que venga a competir, que dé el máximo de mí, como lo hago siempre, y que disfrute, que es un club muy bonito y que quiere lograr grandes cosas. Y después con el Tata, la verdad que me hicieron una linda bienvenida, igual que mis compañeros, todo hermoso. Y bueno, me comunicó que quería jugar con línea de 4, le dije que estaba bien, y que yo estoy a las órdenes de él y lo que él decida para mí siempre va a estar bien. Chelo, bienvenido a Miami, al Inter, Fernando Petrocelli de ASP.com USA. ¿Cómo fue ese primer encuentro con tipos de mucha jerarquía, como Suárez, Alba, Busquets, si bien Messi no ha estado entrenando estos días, a la par del grupo, ¿cómo te recibieron ellos como líderes de este vestuario? Gracias. No, la verdad que, como dijiste, son jugadores con mucha jerarquía, han vivido muchísimas cosas, muchísimos títulos, la verdad que que llevan el grupo muy bien, son grandes personas, la verdad que que nosotros los más chicos, los jóvenes, tratamos de seguirlos a ellos que hacen un laburo excelente, son muy buenas personas y además muy buenos profesionales, y bueno, hay que ir copiando cada paso que hacen ellos y seguir de la misma forma. Hola, por acá de este lado, Marcelo Felipe Galindo de Canal 6 Deportes, bienvenido a Miami. El caso de lo que practicabas ahorita del debut del sábado, de cómo viviste la gente, hoy, ¿cómo te preparas también para tu primer, digamos que prueba fuerte, ahora cuando se enfrenten a Monterrey en este partido de segunda, que será muy difícil contra un equipo mexicano, dentro de este torneo de la Champions Cup? La verdad que el equipo se prepara muy bien, estamos muy concentrados, trabajamos bien en la semana, la verdad que, como dijiste, va a ser una final, vamos a jugar cada partido, así como si fuera una final, y con mucha concentración también, creo que estos partidos son por detalles, y la verdad que estamos trabajando y estamos muy bien y estamos contentos de poder jugar este gran partido. ¿Qué tal Marcelo? Javier Alonso de Posta. A ti te toca estar muy lejos, bueno, te tocaba estar muy lejos de la nueva cultura del fútbol en Estados Unidos que cada vez es más arraigada, ¿no? Es una liga que ya tiene más de 20 años, pero que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante. ¿Cómo tomas este reto de ser un jugador joven con proyección y que seguramente antes los jugadores argentinos podían pensar solamente en un destino que hay en Europa y ahora se abren las puertas de otro fútbol, de otra cultura en Estados Unidos? No, la verdad que para mi carrera es un gran paso estar acá. Yo creo que si estoy acá es por algo. Siempre digo que cada uno tiene su destino y creo que ahora me toca este a mí y la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Es algo increíble. me encanta la ciudad, la verdad que es todo muy lindo y bueno, siempre trato de enfocarme en lo que es el club, disfrutar día a día y la verdad que estoy muy alegre de estar acá. Es Inter Miami y estoy muy feliz. Gracias. 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 Gracias.